Vente, grita, ven, vamos a bailar, que contigo linda morena me quiero nazar Ojos como el sol, cuerpo escultural tuve, ven conmigo rica morena, oye, yo te invito a bailar Vente, grita, ven, vamos a bailar, que contigo linda morena me quiero nazar Mi negrita tú, reina del amor, en tu pelo negro y brilloso, mami, que yo pongo la flor Ay mi negrita, oye mulata, te he vivido enamorado, ven que cositas te traigo para ti Te traigo cositas lindas, para ti mi negrita, ven para que la veas, yo sé que todita te van a gustar Para mi negrita, oye mulata, de ti vivo enamorado, ven que cositas te traigo para ti Te casarás con un vestido, te casarás con un vestido, que yo compré para ti Bien blanquito de seda, para que nunca más bella Vente, grita, oye mulata, de ti vivo enamorado, ven que cositas te traigo para ti Oye, y es un montón de cosas te traigo Cariñito, salsa, azúcar Y es para que bailen, todas las mamitas del mundo entero Vente, grita, es panameña, la panameña baila tan dorera, con su pollera que es tan linda Vente, grita, es colombiana, la colombiana cuando baila es la cumbia Con una vela en la mano y pa'lante Vente, grita, puertorriqueña Bueno, la puertorriqueña baila, suena y bomba, pero cuando toman salsa, muchachos que barbaridad Bueno, te digo que, que lío me he buscado yo con las morenas, con la tegrita, con la rubia, con las blancas, con todas Quiero probar el azúcar En mi mulata, dominicana, dominicana baila merengue, pero hoy te traigo tan dorera que a la lente Vente, grita, venezolana, quisiera cantarte un joropo, pero te traigo este ritmo sabroso Vente, grita, cubana Oye, pues si le tocan una rumba a la colombiana, muchachos, ya lío